Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os traemos nuestra revisión en profundidad de este Polestar 2 Model Gear 2023, una de las primeras unidades que llegan al mercado español en la versión Long Range Dual Motor, es decir, la de dos motores, uno en cada eje, y con el Pack Performance, es decir, la más deportiva y la más potente que tenemos actualmente a la venta en España, con 476 caballos. Así que, arrancamos. Empezamos con la parte del exterior, en primer lugar con esta parte trasera que ya conocéis, con esa tira luminosa LED que hace ese dibujito cada vez que abrimos y cerramos el vehículo. Estamos, como os decíamos, en una unidad Model Gear 23, y este es el primer color Midnight que os traemos al canal. Es un color azul metalizado que le sienta muy bien a este Polestar 2. Tenemos, si os acordáis, en el anterior Polestar 2 Performance que os trajimos, esta parte de aquí, de los reflectores, y va a cada negro brillante, aquí como veis, va acabada en romado. Es una de las diferencias de este color Midnight. Solo el Midnight va acabado con estas insacciones romadas. En la parte trasera, como siempre os decimos, una trasera muy limpia, con el logo de Polestar en esta parte central. Además, veis que está acabado en un color mate, en el mismo color de la carrocería. Y si nos movemos al lateral, tenemos 4,60 metros de largo de este Polestar 2. Vamos a empezar primero con este paquete Performance, dado que tenemos estas llantas forjadas de 20 pulgadas, como veis, con esas pinzas de 4 pistones que los firma Brembo, con unos discos perforados y ventilados de 370 milímetros de diámetro, y con ese acabado Gold característico de Polestar. Y como veis, también tenemos las válvulas infladas de los neumáticos en este acabado también metálico, Gold. Seguimos por el lateral de este Polestar 2, con esta parte en un arro brillante que da una sensación de techo flotante. Tenemos los característicos retrovisores exteriores de Polestar, que como ya sabéis, son retrovisores sin marcos, y en que pivota toda la pieza para mover el espejo. El espejo es fijo, se mueve todo el retrovisor exterior. Aquí, como veis, tenemos la tira del sistema Blitz, el sistema de detección de objetos en el ángulo muerto, y aquí debajo tenemos la cámara del sistema de 360, que luego veremos desde la parte del interior. Tenemos las manillas con iluminación, tanto en la parte inferior como en la parte interior de las mismas. Luego veremos el acceso sin llave. Y en esta parte inferior, aquí es donde tenemos la denominación, como ya sabéis, del modelo en el que estamos. Veis que tenemos un vehículo, obviamente, 100% eléctrico, con una batería de 78 kWh y 350 kW de potencia. Esto es 476 caballos. En esta aleta trasera encontramos la toma de carga, como ya sabéis. Aquí tenemos la toma de carga, un benéctrico, seotipo 2, hasta 11 kW, y la toma CCS, para corriente continua, hasta 155 kW. Y aquí tenemos el botón que desbloquea el cable en el momento que estamos cargando nuestro Polestar 2. Y esta unidad, por lo que lleva el paquete Plus, veis que tiene este impresionante techo panorámico. Además, ahí podéis ver el detalle del Polestar, de la insignia de Polestar, reflejada con luz desde la parte del interior, pero como veis, se ve también desde la parte del exterior. Y moviéndonos a esta parte frontal, encontramos en primer lugar estos faros delanteros con un martillo de Thor, característico, que hace la función tanto de luz de día como de intermitentes, como podéis observar. Tenemos unos faros que incorporan la tecnología LED, obviamente, y que tienen la función de largas automáticas. Luego, tenemos, igual que en la parte trasera, el logo de Polestar en este acabado mate, en el mismo color que en la parte del exterior. Y aquí, una de las novedades, es que como veis, en estos nuevos modelos, tenemos la inscripción Polestar Engineer, y esto quiere decir que estamos ante la del pack Performance, que no solo incluye esos detalles que hemos visto, de los frenos, de las válvulas de inflado, luego haremos más detalles desde la parte del interior, pero es que también incorpora una suspensión ONLIS, de unos amortiguadores ONLIS, que la verdad es que son espectaculares, se ponen regularmente posiciones, y hacen que la dinámica de este vehículo sea espectacular, más aún que la dinámica de un Polestar 2 convencional. Luego, explicaremos más detalles en un vídeo aparte de impresiones de conducción. Continuando por esta parte frontal, como veis, tenemos parrilla, que es útil, ya os hemos dicho, tenemos las laminillas en la parte interior, que se abren y se cierran en función de las necesidades de refrigeración del motor, de las baterías, ahí tenemos la cámara frontal, el sistema 360, junto con la cámara y el radar, en este caso el radar frontal delante del sistema de control de reducción adaptativo, y todos los asistentes a la conducción que equipa este Polestar 2. Tenemos el Fatus Antinibla, también en tecnología LED, y esto ha sido todo en cuanto a la parte del exterior, vamos a ver ahora el interior. Vamos con el interior, y como ya sabéis, siempre empezamos con el mando de apertura, vamos a cerrar el vehículo, para que dais una vez más esa animación que hace, cada vez que abrimos y cerramos el vehículo, y comentaros en primer lugar acerca del mando. Tenemos dos mandos en el Polestar 2, tenemos este que es de serie, que es el que incorpora todo el acceso, por ejemplo, para abrir y cerrar las puertas, para abrir el portón y la función de pánico, y luego tenemos una llave de actividad KeyTag, que no la tengo aquí conmigo, pero que lo que nos permite es realizar actividades, por ejemplo, acuáticas o deportivas, sin problema de que se moje la llave, es muy útil, no tiene botones, es una llave más pequeñita, y es muy útil, sobre todo, cuando vamos a realizar este tipo de actividades. Además, el Polestar 2 incorpora acceso sin llave, por lo tanto, no necesitaría abrir o tocar uno de estos botones, puesto que, en el momento, ahora lo acabo de abrir, pero en el momento que poso la mano en cualquiera de las cuatro manillas, el vehículo se abriría, y para cerrar el vehículo, simplemente pulsando, pasando la mano por esta superficie que veis en las manillas, ahí la tenéis, cerraría el vehículo, pero para abrirlo, como os decía, poso la mano y veis que el vehículo se desbloquea. Además, ahora tenemos activada la opción de que solo abra la puerta desde la que acceda, y lo podéis ver, si pulso ahora esta manilla, solo se abre esta puerta. Dicho esto, vamos a ver el interior, es una de las novedades, esto es Model Gear 23, y es que tenemos esta nueva tapicería en cuero Napa Zinc, una tapicería opcional. Si recordáis, por ejemplo, mi Polestar 2 lleva una tapicería también de cuero Napa ventilado, pero en un color más oscuro, en un color Barley, como de la novedad Polestar. Este es un color Zinc, que es más clarito, como podéis observar, pero quizá a mí me gusta más este color que el que tengo yo, que es quizá más sobre o más deportivo, porque además, veis que viene asociada a esas inserciones Light Ash, que son unas inserciones en madera más claritas. Pero bueno, vamos a verlo ahora en detenimiento. Y empezamos por las puertas. En primer lugar, tenemos estos materiales reciclados en la parte superior, materiales además muy buenos al tacto. Tenemos la manilla metálica de accionamiento, toda esta parte que está acabada en el mismo cuero del interior, en este cuero Zinc, en este mismo color. Y aquí tenemos los mandos de los retrovisores, y del cierre centralizado, y de las ventanillas, tanto delanteras como traseras. Las ventanillas tienen una función muy útil, luego os enseñaremos esta en la parte del interior, que lo que hacen es, se abren y se cierran con varias velocidades para poder ajustar, por ejemplo, si queremos solo abrir un poquito, se ajustan, bajan la velocidad en este tramo final para que podamos ajustarlas más fácilmente. Tenemos los retrovisores, la regulación de los retrovisores, ahora mismo está pagado el vehículo, y el bloqueo de las puertas y de las ventanillas traseras, por si tenemos niños. Luego aquí iría alojado un altavoz, no tenemos altavoz de graves en esta parte inferior, porque tenemos la tecnología Air Buffer, que está incorporada en el centro del salpicadero, y en esta parte inferior, pues tenemos estos plásticos en negro, tenemos los mandos de la memoria de los asientos, que es de serie, independientemente de que lleve el pack plus o no, ya los acabados, que no incorporan en un pack, incorporan memoria de los asientos, en dos posiciones, de este asiento del conductor, y luego, como podéis observar, tenemos este hueco con fondo de goma, y esta parte interior está tapizado. Y aquí tenemos esta tapicería de cuero Napa, es una tapicería de una calidad excepcional, como veis además tenemos detalles también en este cuero ante, en estas partes laterales, y estas perforaciones tan bonitas, para alojar la ventilación de los asientos, que luego os explicaremos. Como os decíamos, estamos en una versión performance, esto quiere decir también que tenemos detalles en gold, en los cinturones interiores, además veis aquí la herencia de Volvo, de los cinturones de seguridad de tres puntos, que se patentó y se liberó la patente para todos los fabricantes, sin coste alguno, para todos los fabricantes del mundo de la automoción. Luego, moviéndonos a esta parte inferior, estos asientos cuentan con 14 posiciones, regulación de 14 posiciones, 12 de ellas son totalmente eléctricas. Tenemos la regulación del ajuste lumbar, en cuatro posiciones, de manera totalmente eléctrica, tenemos la regulación de la longitud del asiento, regulación de la altura, regulación de la inclinación de la banqueta, y regulación de la inclinación del respaldo, y luego por último, cuando llevamos asociados el pack plus, por tanto esta tapicería de cuero napa, también veis que podemos regular en extensión la banqueta delantera de los asientos delanteros. Además, si no equipas el pack plus, ya de serie vienen con muchas regulaciones eléctricas, viene con estas cuatro posiciones del ajuste lumbar, estas seis posiciones de la regulación de la longitud, inclinación de la banqueta y altura, y lo único que sería manual, sería la regulación de la inclinación del respaldo. Además, estos asientos son calefactables de serie, y cada lo que tenemos en el paquete plus, también incorpora el volante calefactado, y los asientos traseros también calefactables, luego lo veremos desde la parte trasera. Moviéndonos a la parte del volante, encontramos en la parte de la izquierda toda la botonera en cuanto a los asistentes a la conducción, para el otro así se controla el roce adaptativo, además del minitador de velocidad, y en esta parte de la derecha controlamos el equipo multimedia y este panel de instrumentos digital, este panel de instrumentos digital que es de serie, tenemos dos diseños disponibles, los modificamos mediante este botón, tenemos este diseño más minimalista, como veis solo tenemos la indicación de velocidad, el charge, estamos utilizando potencia, recargando las baterías, el nivel de carga, el consumo medio que lo podemos quitar si no lo queremos, tenemos los kilómetros totales, en la parte de la izquierda encontramos el indicador de la marcha, como veis aquí en esta parte de aquí, la velocidad, el límite de velocidad, y bueno veis ahí que tenemos activado el sistema de mantenimiento del carril, la temperatura, freno de mano, y detector de cinturones. Si cambiamos de modo, aquí veis el modo mapa, que es también con un diseño así más sobrio, para que no moleste, sobre todo en condiciones de baja luminosidad, pero veis que seguimos teniendo también en esta parte, la velocidad que llevamos en el momento, aquí veis, como os decía, los kilómetros totales, los asistentes a la conducción, que ahora mismo obviamente, tengo desactivados, porque además no puedo activarlos, dado que no estamos en marcha, y tenemos aquí la parte que os decía, del medidor de potencia, cuánta potencia estamos utilizando. Si damos en el mando del volante, en la parte de la derecha, al circulito, accederemos al ordenador de viaje, ahí como veis, tenemos el consumo medio, de hecho ahora llevo un consumo de 21,6 kilovatios hora, los 100, en toda la prueba que he hecho de este Polestar 2, veis que nos aparece, tanto consumo medio, como distancia, tiempo y velocidad media, de este parcial T, que es lo que nosotros podemos hacer, desde la palanca de los intermitentes, y luego este parcial TA, que se pone a cero el automáticamente, cada trayecto aproximadamente, cada vez que finaliza un trayecto, pasadas unas 4 horas aproximadamente, se pone a cero el solo. En esta parte de la derecha, como os decía, manejamos el control de ruido adaptativo, y el pilot assist, conectaríamos de esta manera, subiríamos velocidad, dando un toque en la tecla del más, bajaríamos en la tecla del menos, y si mantenemos pulsado, subiría de un kilómetro en hora, en un kilómetro en hora, y luego si damos al botón de la derecha, activaríamos el pilot assist, y si damos otra vez a la derecha, volveríamos al control, al control de ruido adaptativo normal, con estos botones, regularíamos la distancia, con el vehículo de delante, y moviéndonos a la parte trasera, aquí como veis, tenemos la palanca de los intermitentes, y de las luces, así estarían apagadas, aunque siempre irían las luces de día conectadas, luces de posición, luces de ruce, luces automáticas, que siempre enciende, tanto las luces de día delanteras, como las traseras, y las luces largas automáticas, que como veis, nos aparece ahí, un testigo, tenemos intermitentes de un toque, además con este sonido característico, de Polestar, muy relajante, y tenemos aquí, la activación de las luces antiniebla, delanteras y traseras, además del botón de reset, en esta parte lateral, donde acaba la palanca, aquí, tenemos el botón de reset, que puede hacer, el parcial TMS, que hemos visto, en la parte del panel, de instrumentos digital, vamos a ver ahora, desde la parte del exterior, estas luces, y las luces, y luego, en esta parte, de la derecha del volante, encontramos, el mando que os decía, para cambiar, entre los diferentes modos de conducción, el mando que regula, Google Assistant, os dejaremos un vídeo, pronto, de cómo funciona este sistema, y aquí tenemos, los mandos típicos, de bajar, o subir volumen, pasar pista, y el botón que os decía, para acceder, al ordenador de viaje, como podéis observar, podríamos hacerlo ahí, daríamos a la derecha, volveríamos a pulsar, y saldremos, de ese ordenador de viaje, y luego, en la parte de atrás, se la encontramos, la palanca, de los limpiaparabrisas, aquí, este botón, activaría el sensor de lluvia, regulamos la frecuencia, con este mando circular, y, tenemos aquí, las posiciones típicas, de limpiaparabrisas, y luego, en esta parte, de la izquierda, como podéis observar, otra de las novedades, de estos, modalidad 23, ahora actualmente, solo tenemos, el mando, que acciona el portón trasero, donde tenemos un mando, que regula la intensidad, de la botonera interior, ahora, está enterrado, y aquí, tenemos solo el mando, del accionamiento, del portón trasero, que ya sabéis, que es eléctrico, de serie, y luego, esta parte superior, de la salpicadera, que tiene el mismo material, de las puertas delanteras, ligeramente acolchado, de muy buena calidad, y en la parte central, dado que tenemos, este pack plus, tenemos, este sistema, Harman Kardon, de sonido, que suena muy muy bien, y aquí, en esta parte de la derecha, encontramos, estas sensaciones, en madera, light ash, asociadas, a esta tapicería, de cuerdo napa zinc, y este material textil, en esta parte de aquí, junto con esas salidas, la aireación, por lo tanto, la calidad de este, Polestar 2, es muy muy alta. Vamos con esta pantalla, de 11 pulgadas, en formato vertical, en la que tenemos, estos menús preestablecidos, os traeremos pronto, un vídeo más detallado, para no extenderme demasiado, con esta pantalla, pero tenemos siempre, estos cuatro cuadrantes, que podemos configurar, un poco, en función de las, aplicaciones, que tengamos bajadas, aquí como veis, normalmente aparece, la navegación, y además, tenemos aquí, la aplicación, performance, este pack performance, que incluso tiene, un launch control, como podéis observar, que nos mide, tanto las fuerzas G, que esto es decir, en todos los vehículos, como el 0 a 100, que hagamos, e incluso el 0 a 60, 0 a 80, que hagamos, en este vehículo, una cosa muy curiosa. Volviendo a Google Maps, ya sabéis, que Google Maps, además nos calcula, las rutas, en función también, del nivel de carga, nos calcularía, también si queremos ir, a algún destino, nos diría exactamente, con qué porcentaje, de carga vamos a llegar, aquí como podéis observar, y si no llegásemos, con suficiente batería, nos proporcionaría, diferentes patadas de carga, junto con, el detallado, del tiempo de carga, qué tipo de cargadores, etc, un sistema muy completo, pero insisto, que no me quiero extender, demasiado en este vídeo, aquí tenemos, por ejemplo, el medidor de consumo, el asistente de autonomía, como veis, como veis, aquí tenemos la autonomía, más dinámica, la que tiene en cuenta, en función del estilo de conducción, que estemos llevando, y aquí como veis, no sé si lo podéis observar, aquí Mercado 210, porque esta es más teórica, esta es más, en función del porcentaje, de carga que tenga el vehículo, aquí tenemos el consumo instantáneo, y la calificación, de la velocidad, del estilo de conducción, la climatización, además de poner, poder seleccionar aquí, la climatización, en modo eco, aquí como veis, estoy siempre pulsando este botón, que no es un botón físico, es un botón táctil, para volver al menú principal, tenemos aquí el menú del teléfono, sabéis que tenemos, Apple CarPlay disponible, que también tenemos un vídeo preparado, para enseñaros, cómo funciona este sistema, y luego aquí tenemos, por ejemplo, la radio, Bluetooth, o también la aplicación integrada, de Spotify, que la verdad es que a mí me encanta, tenemos datos móviles, integrados en este vehículo, durante los primeros tres años, por lo tanto, no nos tenemos que, preocupar, de dar datos, o dar de internet, a este vehículo, siempre está conectado, y de hecho lo podéis ver, en esta parte superior de izquierda, que tenemos la señal, de los datos móviles, y de la cobertura, aquí tenéis un poco, como es Spotify, y la verdad es que está muy bien, integrada en este sistema, de Android y de Automotive OS, del Polestar 2, volviéndonos aquí, pues aquí tenemos los accesos, por ejemplo, a esta cámara 360, que es de serie, en este Pack Pilot Lite, que tenemos en este, Polestar 2, aquí veis un poco, podemos seleccionar, cada una de las cámaras, de entorno, nada más, con una muy buena resolución, y aquí además, veis que podemos desactivar, o activar, tanto la función automática, de freno, como también, los sensores, de aparcamiento, ¿qué más tenemos? pues tenemos, aquí el menú, del vehículo, aquí podemos seleccionar, la sensación de dureza, de la dirección, en tres niveles, ajustar, el control, estabilidad, y tracción, en un modo más deportivo, el One Pedal Drive, que lo podemos configurar, en tres niveles, totalmente apagado, un nivel bajo, y un nivel estándar, que es el que normalmente, llevo yo seleccionado, y esto es súper lenta, es la activación, la puesta en marcha, del vehículo, cuando estamos, a velocidades muy bajas, cuando soltamos, el pedal acelerador, y queremos empezar, a avanzar, pues esto, lo conecta, como si se tratase, de un cambio, de convertidor, de pack convencional, ¿no? de cuando seleccionamos directa, el coche empieza, y avanza, y esto es lo que seleccionaríamos, con esta función, luego aquí tenemos, los asistentes a la conducción, como veis, tenemos ahora, todo activado, si pulso aquí, por ejemplo, como os decía, la parte del panel, instrumentos digital, y del volante, podemos seleccionar, que solo queremos, un control de crucero, sin control de distancia, aquí con control de distancia, y si queremos, solo limitador de velocidad, esto es todo lo que podemos, customizar, como veis, de una manera muy simple, con unos iconos, muy muy grandes, aquí tenemos, el sistema de mantenimiento carril, el drive alert, que nos indica, por ejemplo, si estamos teniendo, una conducción errática, pues nos recomienda, hacer una parada, aquí tenemos, el sistema de detección, de señales de tráfico, sistema anticolisión, que es capaz, incluso, de accionar ligeramente, la dirección, para que evitemos, el impacto, tenemos el sistema de detección, de objetos en el ángulo muerto, blitz, que es lo que se me ha enseñado, en la parte del exterior, y notificación, listo para conducir, esto me parece muy útil, porque a veces, nos distraemos en los semáforos, y si el vehículo de adelante, ha arrancado, nos sale un aviso, en el panel de instrumentos digital, para indicarnos, que efectivamente, ya podemos ponernos, en marcha, luego aquí, podemos configurar la carga, ya sabéis, que podemos seleccionar, el límite, que queremos que nos cargue, los amperios, que ya sabéis, que es la intensidad de corriente, y programar la carga, además de desconectar el cable, como hemos visto, en la parte del exterior, y luego, aquí tenemos más ajustes del vehículo, en cuanto, por ejemplo, a las luces interiores, exteriores, el bloqueo, el estado del vehículo, aquí podemos ver las presiones, de los neumáticos, etcétera, no me voy a extender demasiado, aquí tenemos, las diferentes aplicaciones, que tenemos, sabéis que tenemos, la Play Store, donde podemos descargarnos, las aplicaciones, que están disponibles, para este Polestar 2, que son unas cuantas, aquí podemos ver, todas las aplicaciones, que hay actualmente, disponibles, y pronto seguramente, habrá más, vale, yo por ejemplo, son estas las que tengo, descargadas, y podemos siempre, modificar, si mantemos pulsado, donde queremos, que nos aparezcan, estas aplicaciones, por lo tanto, luego, en la parte del principal, veremos aquí, estos cambios, reflejados, además, veis que tenemos, accesos directos, por ejemplo, a Google Maps, si queremos ir directamente, a que nos busque cargadores, restaurantes, o parkings, aquí podremos ir a nuestros favoritos, a llamadas recientes, o contactos, en fin, es un sistema, que está muy, muy bien pensado, aquí accederíamos, al perfil, del conductor, a que podremos asignarle, por ejemplo, una llave, a cada uno, y aquí deslizaríamos, aquí accederíamos, a las notificaciones, del vehículo, y aquí la parte inferior, pues dado que tenemos, esta tapicería de corona, para que hemos visto anteriormente, accederíamos, por ejemplo, a la ventilación, calefacción, del asiento, del conductor, y pasajero, en tres niveles, como podéis observar, y también, a la calefacción, del volante, vale, el volante, y los asientos traseros, vienen dentro del pack plus, pero los asientos calefactables, son de serie, de cualquier, Polestar 2, los asientos ventilados, vienen obviamente, asociados, a esta tapicería de cuero, Napa, y obviamente, el asiento del pasajero, también incorpora, ventilación, y calefacción, para acceder a la climatización, que la tengo apagada, pues veis, que lo haríamos desde aquí, así lo conectaríamos, y veis que tenemos, la posibilidad de activar, el climatizado de eco, tenemos, bomba de calor, en este Polestar 2, dado que tenemos el pack plus, ya sabéis que viene asociado, a este pack, aquí activar, el aire acondicionado, la recirculación, los desempañadores, delanteros y traseros, aquí podemos seleccionar, las diferentes zonas, ponerlo en modo automático, y activar también, una climatización, de aparcamiento, para, por ejemplo, si vamos a salir, por ejemplo, en un clima muy frío, o ajustar también, que eso nos activa, automáticamente, la calefacción del asiento, la calefacción del volante, etcétera, diferentes ajustes, de la climatización, aquí por ejemplo, veis que tenemos acceso, directo a la temperatura, podríamos subir, tanto para el conductor, como para el acompañante, de esta manera, pero si pulsamos, y damos a esta opción, podemos ajustar la temperatura, en las dos zonas, de manera individual, y luego, si por ejemplo, queremos limpiar la pantalla, el Polestar 2, viene con una pequeña gamuza, para poder hacerlo, mantendríamos pulsado, y ya podremos limpiar, sin pulsar, ninguna opción, una opción muy cómoda, y para volver al menú principal, mantenemos otra vez pulsado, y volvemos, a esta pantalla, una pantalla, que tiene muy buena resolución, y que el sistema de Google, sobre todo, por Google Maps, integrado, y todas estas aplicaciones nativas, es un sistema, de lo mejor, que hay en el mercado, moviéndonos a esta consola central, aquí encontramos, la carga por inducción, en esta parte de la izquierda, y aquí tenemos, en esta parte, los mandos USB, escondidos bajo estas tapitas, el que tiene en contorno blanco, este que vemos aquí, es con el que interactuaríamos, con el sistema, por ejemplo, para utilizar Apple CarPlay, aquí tenemos, los mandos de tipo capacitivo, de los intermitentes, el mando del volumen, que tiene un tacto exquisito, además, como veis, tiene un acabado así, metálico, y luego aquí tenemos, los desempañadores, delanteros y traseros, y la palanca, que como detalle, como veis, ilumina, el logotipo de Polestar, en esta parte, central, y simplemente pulsando el freno, y acionando así, meteríamos directa, con dos toques, con doble pulsación, accederíamos, a la marcha atrás, que automáticamente activa, el sistema de cámaras de 360, o la cámara de trasera, si no tenemos este sistema, sabéis que la cámara de trasera, también es de serie, en todos los Polestar 2, y aquí activaríamos, la función de parking, como veis, un accionamiento muy sencillo, además, fijaros, estas inserciones, Light Ash, está asociada, a esta tapicería, de Cuero Napa, le otorga una gran calidad, y además, también claridad, al interior, de este Polestar 2. Aquí abajo, tenemos un hueco, muy interesante, por ejemplo, yo ahí suelo depositar, mis gafas, es muy cómodo, y luego, en esta parte central, con este reposabrazos, que veis que es regulable, en extensión, aquí encontramos, un hueco posavasos, y si liberamos, aquí tenemos, otro pequeño hueco, que incorpora también, otro posavasos, lo podemos extraer, y aquí, por ejemplo, tenemos este hueco, como veis, está tapizado, y con fondo de goma, para depositar, por ejemplo, llaves, una cartera, etcétera. Y ya que estoy aquí, comentaros, la seguridad de Polestar, asociada a Volvo, esto obviamente, ya sabéis que Volvo, es la marca número uno, en seguridad, pues, Polestar también hereda, esto, y tenemos incluso, airbags laterales, en la parte central, de los asientos, en la parte más interior, obviamente, tenemos airbags laterales, en esa parte lateral, pero también tenemos airbags laterales, aquí, y por lo tanto, la seguridad, no se ha comprometido, para nada, todo lo contrario, son los vehículos, más seguros, según los test, de un on-cap. Si vamos al asiento del pasajero, alguno de los detalles que encontramos, es otro pequeño hueco, en esa parte central salpicadero, que es bastante útil, la desconexión, del airbag, de esta parte, además, aquí veis, el detalle de estas salidas, de aireación, que hemos visto antes, con esas inserciones, light ash, y esos materiales textiles, en este, parque central, aquí encontramos, la guantera, de muy buena capacidad, como veis, tenemos un hueco, para un bolígrafo, esta pequeña, percha, por ejemplo, para colgar un bolso, y luego, en esta parte superior, encontramos aquí, un hueco, para la documentación, como curiosidad, el Polestar 2, incorpora, anclajes y sofix, también en esta parte, delantera, y también, las mismas, regulaciones eléctricas, que encontramos, en el asiento del conductor, eso si, no tienen memoria, en el lado del pasajero, vamos con la parte superior, en primer lugar, encontramos, este retrovisor, sin marcos, de oscurecimiento automático, de S5 version, tenemos aquí, los mandos, de la regulación, de la luz interior, con este mando, central de tipo táctil, conectaríamos, toda la iluminación, si solo queremos conectar, una de las luces de lectura, la haríamos, en cualquiera de ellas, además, como veis, tienen un contorno, iluminado, que hacen una silueta, muy bonita de noche, y si queremos, por ejemplo, desconectar, que las luces se enciendan, cuando abrimos la puerta, mantenemos ahí, pulsado, no solo eso, sino que también tenemos, los botones del sistema, de emergencia, de Polestar Connect, y luego aquí, el detalle, del logotipo, de Polestar, proyectado en el cristal, junto con este impresionante, techo panorámico, que es de serie, si equipamos, el Plus Pack, como veis, además llega, hasta estas plazas traseras, un techo, que está tintado, no molesta mucho, en situaciones de calor, os lo digo yo, que lo he probado, en verano, en Madrid, da gran luminosidad, al interior, de este Polestar 2, vamos con estas plazas traseras, como veis, tenemos los mismos materiales, de las plazas delanteras, de las puertas delanteras, tenemos este cuero napa, tenemos aquí, el mando de accionamiento, de los elevalunas traseros, y el mando de bloqueo, de las puertas, y del cierre centralizado, del vehículo, tenemos aquí, un pequeño altavoz, un pequeño hueco, para por ejemplo, una botella de un litro, y aquí tenemos, estas plazas traseras, más en detalle, unas plazas traseras, que la verdad, son bastante espaciosas, a pesar de tratarse, de una berlina, y vamos a ver ahora, un poco más, en detalle, acomodado, en nuestras plazas traseras, como veis, tengo un montón de espacio, yo mido 1,75, en el asiento del conductor, que acorda a mi estatura, tengo un montón de espacio, hacia los asientos delanteros, además, tenemos, en el caso de equipar, el pack plus, tenemos estas redes, para depositar, por ejemplo, una revista, moviéndonos a esta parte lateral, encontramos aquí, esta pequeña percha, y en la parte superior, encontramos, los mandos táctiles, de la eliminación interior, la eliminación ambiental, y luego aquí tenemos, los asideros de techo, con otra pequeña percha, de aquí podéis ver en detalle, este impresionante, techo panorámico, que llega también, a estas plazas traseras, y comentaros también, en cuanto a la altura libre, al techo, de estas plazas traseras, y si me pongo, en la posición más herida, me sobra, este espacio para la cabeza, yo me he dado, insisto, uno setenta y cinco, si, nos ponemos más abajo, por ejemplo, en esta posición, que veis que todavía tengo, mucho espacio, para las piernas, pues me sobraría, este espacio adicional, por lo tanto, la altura, para ocupantes, de incluso, buena estatura, no es problema, en estas plazas, traseras, movimos, hasta consola central, encontramos, estos detalles cuidados, de los airadores, en este acabado metálico, detalle muy cuidado, insisto, y aquí en la parte inferior, encontramos, dos puertos USB de tipo C, y la calefacción, que os decíamos, en la parte delantera, de estos asientos laterales, traseros, y os preguntaréis, por qué tenemos tú, en el centro de la transmisión, esto también, os lo hemos comentado, en otro vídeo, y es que aquí, esta plataforma, del Polestar 2, está compartida, es la plataforma CMA, compartida con Volvo, Volvo, utiliza esta plataforma, los XC40, y en los C40, el XC40, como sabéis, obviamente, tiene motores de combustión, por lo tanto, este tubo en central, se tiene que utilizar, por ejemplo, para alojar, el sistema 4x4, de alguna de las versiones, y también alojar, el tubo de escape, pero, aquí, diréis, bueno, es un vehículo eléctrico, por qué tenemos todavía, este tubo en central de transmisión, pues, está muy bien pensado, porque aquí, hay batería, aquí, este hueco, está pensado también, para batería, y esto, lo que permite este hueco, es que la posición de las piernas, sea muy natural, no vayamos, con una posición, muy herida, de otros vehículos eléctricos, que diríamos, más o menos así, aquí tenemos una posición normal, de cualquier vehículo, convencional, de combustión, y, lo que hace el suelo, es una especie de, subida en la parte del asiento, y luego, vuelve a rebajarse, en la parte de los pies, de los asientos delanteros, y esto, no solo mejora, el espacio de las plazas laterales, y la posición cómoda, de las piernas, sino que también, aporta muchas ventajas, también a la dinámica, del vehículo, porque, bueno, no vamos a ponerlo muy técnicos, pero permite, que el vehículo, tenga, insisto, un centro de gravedad, muy bajito, y un eje de rotación, para, que la dinámica en curva, sea, muy muy buena, y aquí tenéis, un poco más en detalle, estas plazas laterales, con ese reposacabezas, tenemos los mismos materiales, en estas plazas traseras, que encontramos, en los asientos delanteros, con ese cuero napa, tenemos anclajes, y sofix, en cada una de las plazas, laterales, tenemos, reposacabezas, trasero, regulable, en altura, y luego, aquí tenemos, un reposabrazos, con dos huecos, posavasos, y, si quitamos, esta cortinilla, aquí tenemos la trampilla, para, acceder al maletero trasero, en el caso de que, queramos transportar, objetos largos, sin necesidad de plegar, estos asientos, vamos a plegarlos de otras formas, y vamos a ver, cómo queda, desde la parte del maletero, y vamos con el maletero, ya sabéis que lo podemos abrir, de diferentes maneras, portón trasero, eléctrico de serie, tenemos un listón, en toda la parte inferior, que es el cual, el cual nos permite abrir, con un movimiento de pie, siempre que tenga, la llave conmigo, y veis que, tenemos un maletero, muy generoso, totalmente tapizado, tenemos iluminación, en estas paredes laterales, ahí lo tenéis, en esta parte de la izquierda, encontramos una toma de 12 voltios, esta pequeña cinta, para sujetar pequeños objetos, argollas y sujeción, también otras pequeñas argollas, de plástico, para sujetar, por ejemplo, bolsas de la compra, tenemos esta pequeña raíz, en la parte derecha, junto con el kit, de primeros auxilios, y dado que tenemos, este pack plus, tenemos, es el sistema sujeta bolsas, que se pone, en esta posición vertical, con esta cinta, y estas también argollas, para sujetar, por ejemplo, bolsas de la compra, y luego, no solo eso, sino que tenemos, este doble fondo, por ejemplo, interesante, para depositar, ahí, cables de carga, si nos queremos depositar, y además, tenemos esa, ese listón, para sujetarlo, si no tenemos, si no queremos, tener que andar sujetándolo, una opción, muy cómoda, y luego, moviéndonos a la parte superior, como veis, también tenemos, iluminación, en esta parte del portón, y tenemos aquí, los botones, de cierre, este cerraría, solo el portón, y este cerraría, también, el vehículo, y ya sabéis, que podemos regular, la altura, si es muy alta, la apertura del portón, podremos regularlo, por ejemplo, hasta esta posición, pulsaríamos aquí, donde tendríamos pulsado, hasta que es un alpitido, y ahí se ha bloqueado, hasta esa posición, de tal manera, que ahora, cuando abramos el portón trasero, vamos a hacerlo desde el mano, para que lo veáis, vamos a cerrarlo primero, cerramos el coche, para ver una vez más, esa animación, y si lo volvemos a abrir, ahora vais a ver, que solo me va a abrir, hasta esa posición, de tal manera, que no golpearía, por ejemplo, si vivimos, en un aparcamiento, con un techo, muy bajo, y vamos ahora, con el maletero delantero, si lo habéis oído bien, maletero delantero, abrimos aquí, como si fuera, un capó convencional, y aquí tenemos, este pequeño y curioso, maletero delantero, de 35 litros de capacidad, donde encontramos, por ejemplo, yo suelo alojar, los cables de carga, los cables de carga, que el coche, incorpora dos, de serie, suco, menekes, y menekes menekes, es decir, el suco, es el que cargamos, en un enchufe convencional, al coche, y el menekes menekes, es el que utilizamos, por ejemplo, o tipo 2, también, denominado tipo 2, que es el que utilizaríamos, por ejemplo, para cargar, en un wallbox, que no incorpore el cable, con esta, ya sabéis, que en corriente alterna, para ambos cables, y la potencia máxima, es de 11 kilovatios, en corriente continua, como os comentamos anteriormente, es de 155 kilovatios, la potencia máxima de carga, aquí tenemos el kit, de reparación de neumáticos, la tecnología air buffer, que os comentábamos anteriormente, de esos altavoces de graves, y luego aquí tenemos, para incorporar, el líquido, limpia para presas, así que, es el detalle curioso, de que, este hueco delantero, está aprovechado para, por ejemplo, los cables de carga, o una pequeña mochila, o incluso un par de ellas, el Polestar 2, cuenta con cuatro versiones, la standard range, sin el motor, con un único motor delantero, de 231 caballos, y batería, de 69 kilovatios hora, de capacidad, el long range, sin el motor, con ese mismo motor, y batería, de 68 kilovatios hora, que es el que yo tengo, y en el que en este, vídeo podéis ver, uno de mis viajes, el long range dual motor, con dos motores, uno cada eje, y 408 caballos en total, con la batería, de 78 kilovatios hora, y por último, esta versión del vídeo, compact performance, con hasta 476 caballos, de potencia, en la página web, de Polestar, actualmente, tienen unidades, en stock nuevas, a estrenar, de entrega rápida, en diciembre, de este mismo año, además, de varias versiones, long range, single motor, y esto ha sido todo, en cuanto a este Polestar 2, cualquier duda, nos la podéis hacer llegar, a través de los comentarios, os recomendamos, que os suscribáis, a nuestro canal, para más información, y nos vemos, en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!